Quería regresar a como era antes Quería ser el Saiyajin cruel y despiadado A que no le importa nada Y quería tener una batalla ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No resubir nuestro contenido a ninguna plataforma o será denunciado y baneado Nuestro contenido está protegido por YouTube y el copyright ¡Gracias por ver! 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 ¡Ah! ¡Fu 2001! ¡Nani! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Atácame con todo lo que tengas! ¡Joder! 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 ¡Joder ¡Gracias! 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 ¡Ahora entiendo lo fuerte que eres! ¡Así que te mostraré mis armas secretas! ¡Vamos, amigos! ¡Bríndenle un poco de tu energía! ¡La necesito! ¡Por favor! Gracias por ver el video. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un momento después de todo. ¿Islas de Kitama? ¡Adelante! ¡Usa mi energía! ¡También la mía! Te grigamos nuestra energía. Toma toda la que quieras. 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 Cuanto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Majestad, mi nombre es Brony ¿Cómo? ¿Tú contra mí? Así es, majestad Que soy un monstruo infernal Te equivocas Soy el mismo demonio No te quieras pasar de listo Kanda ¡Kanda! 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 ¡Suscríbete! ¡Es el verdadero y legendario Super Saiyajin! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora tienes poderes ilimitado! Así tendría que ser, si no esto sería bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡No creas que me ganará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¡Mira! Este es mi verdadero poder. ¿Quieres pelear conmigo de una vez? Y ahora, el golpe final. ¡Mira! Estaba esperando que me atacaras. Si peleamos de esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es el más fuerte. No cabe duda que la basura siempre será basura. ¡Mira! 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 ¿No sabes que yo soy el mismísimo demonio? Mucho mejor. Ahora corre la sangre y me siento listo. Aún no me acostumo por completo a este cuerpo nuevo. Un riesgo calculado. Suficientes palabras a perear. Los agadinos son seres muy interesantes. ¡Aún tienes poderes limitados! Miserable. ¿Creíste que podrías derrotarme? ¡Ya deja de molestar! Deja de perder el tiempo. ¡Vamos, pelea! ¡Este lugar será donde tú morirás! ¡Vamos! 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 No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. ¡Vamos! 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 ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Hare lo que tenga que hacer para sobrevivir! ¡Yo no puedo perder! ¡Yo no puedo perder! ¡Hatai! ¡Hatai! No hay ni una pizca de pureza en esa forma engreída que muestras en cada una de tus peleas. ¡Hatai! ¡Hatai! No, no, no. Esos movimientos son demasiado lindos. Tu cuerpo no está reaccionando por su propia cuenta. Intentémoslo otra vez. Muéstrame el Ultra Instinto. Tal como lo hiciste durante el torneo del poder. Espera. Aún no comprendo de todo cómo funciona el Ultra Instinto. Pero... Todavía tengo otro truco bajo la manga. ¡Kairo Ken! Así que... ¿Forzarás tu cuerpo para superar tus propios límites? Veamos qué sucede. Aquí viene. ¿Dónde está? ¡Otra vez! Es tal como dijo Whis, tu entrenamiento es más riguroso. ¿Qué esperas? Atáquame. ¡Vamos! 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 Demasiado predecible. No me digas que ese es todo tu poder. ¿Lo despertó? ¡Vamos! 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 ¡Tengo una vez en sırada Rato! ¡Vamos! ¡Vamos! y Caulifla están entrenando ahora mismo en el planeta Zabal. Ahora que recuerdo, iba a enseñarles cómo alcanzar el Super Saiyajin Fase 3. Diablos... ¿Y ahora qué hago? ¡Estoy todo magullado! ¡Ay! Es una suerte que haya traído conmigo unas semillas del ermitaño. ¡Listo! Si... Vol disseré. . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 No sigas esforzándote Espero que estés listo ¿Qué dices? Una buena vida te está esperando en el paraíso Yo también quiero que pruebes ese sentimiento ¡Suscríbete! 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 que me derrotes fácilmente yo no moriré no importa que mi cuerpo sea destruido por completo mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes ¡Bumpiripto captado! de acuerdo ¿aún no piensan pedir el tercer deseo? entonces me retiro y esperaré en otra ocasión ni para estar en esta ocasión La justicia no se servirá sola Tomen su merecido Seguramente podrán derrotarlo Me faltó alguien ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido Este tipo es increíble Está más allá de mi nivel Victoria total Me siento como poseído ¡Suscríbete! Gracias Ponlo en mi cuenta ¡Ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora ya los verán conmigo! ¡Ahora ya los verán conmigo! ¡Ahora ya los verán conmigo! ¡Ahora ya los verán! ¡Gracias! Muy bien, esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Muy apreciado. Te lo agradezco. Eso era lo que necesitaba. ¿Qué tal? ¡Ven acá! Parece que no era solo un rumor después de todo. Ahora puedes comenzar. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Gracias! 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 Este orgullo será tu permisión. ¡Gracias! Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. Entonces vamos a ver si puedes seguirme el paso. ¡Gracias! 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 ¡Ey! Supongo que ahora es mi responsabilidad ¿Quieres que te muestre mi poder? ¡Vamos como moscas! Parece que me tocará entregar el mensaje Tipos malos, atentos Bueno Ahora, ahora traigo lo mismo ¿Quieres que te muestre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ciclo de la vida y la muerte continúa. Nosotros viviremos, ellos morirán. Tu alma será medida. La muerte es un amante cruel. ¡Suscríbete al canal! 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 Los eones pasan como días Estrellas maribundas, eso es el cielo 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 Si quieres causar daño, solo observa y aprende Estrellas maribundas, eso es el cielo 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 ¡Potenciado! ¡Bueno hecho! Dejen de perder el tiempo y prepárense. Suelo trabajar solo Potenciado Buena Hexion Buena Hexion Buena Hexion Buena Hexion ¡Suscríbete! 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 ¿Tratas de impresionarme? ¡No tolero la derrota! ¡Prepárate para el abordaje! ¡Nadie puede hacer esto más que nosotros! ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡J trying to kill us! ¡Suscríbete! No pienso perdonarte si pierdes Adéntrate en el terreno de los dioses Impresionante No se me entienden No se me entienden Maldición Soy duro de matar ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Pero debo quedarme en este mundo No puedo acompañarte esta vez Ojalá hubiera estado a tu lado Para ver cómo te convertiste en el hombre que eres No se me entienden Esta batalla será mi obra maestra La forma de pelear de ese hombre es increíble Luchen Cambiaremos el curso de la batalla No se me entienden Luchen de ese hombre No me entienden No me entienden O sean olvidados, el honor no los salvará. ¡Suscríbete al canal! 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 La única manera de ganar esta batalla es reírse o morir. Por favor, párate y pelea. Y sería una lástima que se caminara así, uno de nosotros cae fuera de la plataforma. No te agaches ante mí, un tiro de fantasía. Que no te tiren es una fantasía. Levántate otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anda Asustame No tienes el corazón para hacer esto No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y crees? ¡Aún tienes poderes ilimitados! ¡No! ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¿Ves? No tendré ningún problema en matarte. Soy el mismo demonio. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? Sembremos las semillas del conflicto Furia en contra de la luz moribunda Furia en contra de la luz moribunda 彈je en contra de la luz AAALLLLLLLL!!! Por favor! Uhhhh!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Detengo! ¡Volver! ¡Explosivo de dragón! ¡Esto se terminó! ¡Gracias! ¡Gracias!